¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Como podéis ver, os traigo... No me gustaría llamarlo así porque no tengo intención de hacer una serie de este juego, pero bueno, es el segundo mundo de Super Mario Bros. 3. Así que bueno, no sé si podemos llamarlo segunda parte, pero bueno, de momento sí. Aunque no creo que haga una serie entera. En fin, vamos a ver, vamos al primer nivel del segundo mundo. Creo que os gustó bastante el primer mundo. O sea, el vídeo anterior sobre Super Mario Bros. 3 que subí, al menos es la impresión que me dio. Si es así, oye, genial. ¡Epa, epa, 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 epa! A ver... ¡Ay, ay! Me gusta cuando... cuando mato las llamitas con la estrella, porque es así como un poco absurdo. A vosotros no os da la impresión... como que no tiene sentido. Como que la llamita es llamita y no tendría que ser... matada nunca. No sé. Es una impresión rara, al menos, que me da a mí. Creo que aquí había un... sí. Tete... Pa. A ver... Vale, es de salida. Deduzco. A ver, a ver, a ver. Buena deducción. Deducción correcta, amigos. No me acordaba ya de esto. Y de que el otro tubo era, efectivamente, de salida. Equilicuado. Ja. Eh, llamita. A la llamita la podía matar con la... Sí. Como veis, chicos, hay cosas de las que no me acuerdo, evidentemente. Hace... hace bastante que no juego a este juego. Y sí que... Joder, sí que es cierto que... Aquí había algo. Ah, no, pero era... Después de meterme. Se me va la olla. Se me va la olla y no lo puedo remediar. A ver... Ahí está. Estrella, estrella. Jo. Bueno. Menos de una piedra y hace daño, ¿no, chicos? Vamos a ver. Vamos a hacer un engendro de estos de line-up. Que siempre me salen súper, súper bien. ¿Cómo lo haga? Ya decía yo. O sea, es que no puedo. Que no puedo, hombre. Que no puedo. Recuerda. Ah, sí. Ay, no, 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 no. Que esto no es el Super Mario Bros. Uy. Que no me puedo trepar por las paredes. Recuérdalo. Recuérdalo, Simba. Takata. Venga, ven aquí. Ven aquí. Copa. Ven aquí. Y le dejo pasar porque soy buena persona. Bien, bueno. Me hubiese venido bien en otra circunstancia. En circunstancia en la que tuviese dos estrellas. No una. En fin. Vamos al castillo. Una cosa que yo siempre he pensado. ¿No os parece que este castillo es un poco de copia y pega? Los escalones. Es como si los hubiesen recortado con papel. Como todos sabéis, en Super Mario Bros. 1 el diseño se hizo sobre un cuaderno. Es decir, en papel. Puramente dicho. En un cuaderno con sus líneas de cuadros y demás. Para ayudarse Miyamoto con el tema de los bloques y demás. Tengo por ahí alguna... Mierda. Tengo por ahí fotos de... De un libreto que venía con este juego sobre la historia de Super Mario Bros. Y una de las... De las... Digamos, captur... De las imágenes. Era... Era eso. Era cómo se diseñó Super Mario Bros. Y es como si hubiesen cogido eso. Una libreta. Y si hubiesen empezado a hacer dibujitos. Y la verdad, menuda obra maestra que les salió, eh. Ahí está. Vamos. Vamos a por la setuca esa de ahí abajo. Venga. ¿Qué podemos perder? Nada. Solo podemos ganar un ítem más que nos podrá ayudar en nuestro viaje. Y eso siempre es de agradecer. Mundo 3. O sea, perdón. Pantalla 3 del mundo 2. Ahí está. Bien. Empezamos con calidad. Mira, 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 mira. Lo que antes. Mira, me gusta cómo salta Mario cuando tiene la... La estrella. No sé para qué me obsesionó con cogerlo. Si... Como ya sabéis. Ya estoy transformado. Ve para allá. Estos los mato porque son muy por culeros. Y ahora no. Pero luego vienen y te joden. Cuando estás ahí tú todo tranquilo. Vienen y te dan por saco. Y diréis, ¿pero por qué? Voltios. Por lo siguiente. Mierda. Este truquillo no os le sabíais muchos, ¿eh? Y aquí hay algo. No sé, creo que son monedas. No, era una vida. Pa' mí. Pa' mí pa' siempre. Por culetos. Por culetos. Y esto es tan sencillo como matar a una y esperar. Sencillo y creedme que es lo más inteligente. Es importante coger bastantes monedas para conseguir vidas. Porque luego igual te tiras de 14 pantallas consiguiendo vidas. ¿Eh? Y vidas y vidas y vidas. Y de repente llegas a una pantalla infernal. Que no hay quien Dios pase. Igual te pules 20 vidas. Y dices, vale, me quedan 5 vidas para el resto de mundos. Y como que no, pues, acojona un poco. Bueno, aquí voy a hacer un truquito. Y voy a usar unas alas de estas. Para pasar la pantalla de las arenas. Porque... Estas alas lo que te dan es la capacidad permanente de volar. Muy útil cuando tenéis al hijo de la gran puta de ese sol. Ahí atrás. Con cara de malvado. Que ya veréis lo que va a empezar a hacer ahora. Bueno, y los remolinos estos que pilláis por el camino. ¿Vale? Ahora es cuando se cabrea ya. Y empieza a putear. ¿Sabes? Y baja y se mueve y te mata. O sea, no quiere ayudarte. Ni lavarte la ropa. Ni limpiarte el coche. Ni siquiera llevarte a la escuela. Ni al trabajo. O sea, lo único que quiere es putearte y matarte. Así que no. Paso. ¿Qué potra hemos tenido, chicos? Casi me mata ahí en el último momento. Bueno, me hubiese quitado un... Me hubiese quitado un nivelillo de estos de... Me hubiese quitado la colita. Y me hubiese quedado como Super Mario. En vez de quedarme como Mario, simplemente. Me tendría que matar una, dos, tres veces para matarme permanentemente. Vamos a ver los hermanos Boomerang estos. Uh, una caja de música. Esa caja de música sirve para dormir a los hermanos Hammer o a los hermanos Boomer estos. Los Hammer se llaman Hammer, ¿vale? Pero los Boomer estos... No tengo muy claro que se llamen Boomer, ¿vale? Oh, oh. Creo que he elegido la pantalla mala. Tenía que haberme ido al cuatro. No sé si a vosotros os pasará. Pero a mí me pasa que en todos los juegos tienes, por ejemplo... Bueno, en todos los juegos. Por ejemplo, en el Mario Bros. Mario Bros. 3, como es el caso. Siempre hay un camino al que puedes acceder por dos... Mediante, digamos, pasándote dos pantallas. Es decir, te dan como la opción de elegir una pantalla u otra. Para continuar tu camino. ¿Veis? A esto me refería. Pues eso, que os dan dos opciones. O la cinco o la cuatro. ¿Veis? Que pasándonos cualquiera de ellas llegamos al mismo sitio. Entonces, bueno, yo me voy a pasar la cuatro. Voy a ir a la cuatro. Que además mola mucho más. Porque tiene muchas más estrellas. ¿Estrellas? ¿A qué fin estrellas, volteos? ¿A qué fin? Tiene muchas más monedas. Me cago en tal. Yo quería tu concha. Ahí está. Vale, muy bien. Me ha servido mucho. Joder. Yo quiero tener una capita para pillar todo lo que hay arriba. Muy buena. Es que en el piso de arriba hay unos bonus que te cagas. Joder. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me voy a tener que pasar en esta pantalla like a loser? Pues nada, like a loser. A ver si me va a salir un vídeo de 72 minutos. Que para vídeos largos en el canal ya tengo los de Uncharted. Gracias. Ya sé que muchos de mis vídeos son bastante largos. Pero es que, por ejemplo, si hago un capítulo de Uncharted, pues tengo que hacer el capítulo entero. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí, sí. Venga. Vamos a ver qué nos dan por aquí. Entonces, como tengo que hacer el capítulo entero, pues durará lo que dure el capítulo. Y eso que si me matan 70 veces, pues os lo corto. No por decir, ah, mira, qué buena soy. No me matan, no. Pues sí, me matan. A veces me matan. Otras veces no me matan. Pero, joder. Bueno, una setita. No sé si me explico. A pelo. Qué leches. Pero vamos. Por ejemplo, si me atasco en Uncharted en un... ¡Ah, mierda! Pensé que lo libraba. Eso, si me atasco en Uncharted en algún punto, pues sí que... Me matan 70 veces. Pues sí que... Sí que le hago allí algún corte. Pues eso, básicamente para que el vídeo no dure tantísimo. ¿Sabéis? Que los vídeos largos yo sé que hay gente que no le... Que no le presta, vamos. Que no le gusta. A mí la verdad es que me da igual. No sé, hombre. Si el vídeo es... Si el vídeo es largo. Joder. Si el vídeo es largo, pero es entretenido. Si el vídeo es largo. Y es entretenido, bueno. Pero yo sé que hay mucha gente que no le... Que no le gustan lo del tema de vídeos largos. Se aburren. Yo me aburro si el vídeo es aburrido. Si es monótono. Si... No sé. Hay vídeos que eso... Duran un minuto y son aburridos. Pero como duran un minuto... Pues te da tiempo a... Me refiero. Vaya. Que aunque el vídeo es aburrido. A lo que os voy. Es... Joder. Si es muy corto. Pues no te da tiempo a... ¿Sabes? A quitarlo. Y te lo es. Al final. Pero si es largo y es aburrido. Pues bueno. Ya sabéis. Y a mí no es que me guste hacer vídeos largos. Es que... No me salen de otra forma. Es decir. Por ejemplo. Grabo el segundo mundo de... Lo que estoy grabando. De Super Mario. ¡Coño! Pues durará lo que dure. ¡Apa! ¡Hala! Tenía que haber roto eso antes. Me voy para abajo. También podía grabar de pantalla en pantalla. Pero... Tampoco... Considero que tampoco da tiempo a... ¡Ah! ¡Mierda! Venir aquí sin una... Colita... Es una putada gorda. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no vamos! Y un boomerang de estos. ¡Aaah! ¡Joder! ¿Qué costaba darme una estrellita para cinco viditas, eh? ¿Qué costaba? ¡Costaba mucho! ¡Joder! Vamos a pillar un engendro de estos. ¡Qué así, hombre! ¡Que no te enrolles! ¡Vaya, hombre! ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro que a la voltios le salga un engendro en el line-up, eh! ¡Rarísimo, rarísimo! ¡Que ha contado tus muertos! ¡Te sumo odio! ¡Por todas mis poros! ¡Oh, es terrible! ¡El rey ha sido transformado! ¡Por favor! ¡Encuentra la varita mágica para que podamos devolverle a su forma! ¡A la orden! ¡Allá vamos! ¡En misión especial al barco volador! ¡Vamos a ver! ¡Ojito a la ingeniería naval de este barco, eh! ¡Nios! ¿Cómo unimos las partes del barco, señor? ¡Nada! Ponle una varilla roscada y a correr. ¡Epa! ¡Dame algo! ¡Va a pasar la tarde! Nunca me quedó claro lo que eran esas cosas. Pero tiran los huesitos esos que la verdad es que como te pillen, jeje, te hacen mucha gracia, eh. Vamos a ver, ¿a quién nos encontramos aquí? ¡Uh, este se llama Morton Copa o algo así! ¿Eh? ¡Pardon! Ahí, venga, 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 venga. Ahí está. ¡Caput! Caput, para los que no lo sepáis, es una palabra de origen alemán, ya que significa eso. Caput. La consola se me ha quedado caput. Pues eso. Que... Que ha partido el eje, básicamente. Pero sí, caput en alemán es eso. Roto. Es cacharrado. Muerto. Caput. Así, pequeño... Pequeña pastilluca informativa. Muy bien, tenemos ahí una cartita de la princesa. La princesa podía limar barrotes en vez de escribir cartas. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, solo si es así, dadle a me gusta, suscribíos. Subo vídeo todas las semanas, o casi todas. Y nada, os espero en el próximo. Un saludo a todos. Chau. Chau. Chau.